¡Hola, Grupo! Acá estamos por las calles de Villurquiza, volviendo del Pirobano para que nos llenen unos papeles para el ANSES. Y como siempre, discutiendo con alguien. Después les mando la anécdota. ¡Chau, chau! Bueno, resulta ser que estábamos en el colectivo y Ciro estaba bastante intenso porque quería tomar la teta. Y está en el fular. Todavía no sé cómo dar la teta en el fular. Y una vieja le dice, ¿le podés dar la teta, por favor, que se está muriendo de hambre? Sí, señora, ya sé que tiene hambre, pero no le voy a dar la teta ahora. Y empezó. Bla, 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 que sos una mala madre, que lo estás haciendo morir de hambre al nene. Yo soy abuela de no sé cuántos nietos, en que no sé qué. Y le digo, yo soy madre de tres pibes. O sea, no necesito que me den cátedra de cómo dar la teta o en qué momento le voy a dar la teta. Bueno, me gustó que siguió hablando sola, en su locura. Y cuando me bajó del colectivo, agarro y le hago así con Ciro, le digo, ¡Chau! ¡Me voy a morir de hambre! Y me grita, ¡Chau, vieja loca! Y todo el colectivo cagándose de la risa. ¡Ciro! ¡Hola, bebé! hola ahí voy dale beso chau avión chau 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 ¡Epa! Bueno, acá estamos los niños de fondo haciendo quilombo. Yo estoy armando pañales de tela. Miren. Y todo esto son pañales. Y bueno, después vamos a ir a comer con Nico. Nico, Nico, decí hola. Hola. Vamos a ir a comer. Vamos a ir a comer. Vamos a ir a comer.